P*** de la madre ¿Qué? ¡No! ¿Qué vamos a hacer? En este video te enterarás a Alfa quemando la casa de Fede Así que no te puedes perder ni un minuto de este video Porque en un momento te diré una teoría Que es la verdadera Estoy mandado a la m*** De por qué Alfa quema la casa de Fede Esta y muchas más pistas las descubrirás Solo si te suscribes y activas la campanita Dale, suscríbete Porque hoy estoy regalando un chocolate Like si querés saber quién es Alfa Por qué quemó la casa de Fede Vamos a ver el último video de Fede Para descubrir las teorías, las pistas De quién es Alfa Y por qué hay fuego en la casa de Fede hoy Quiero ver qué tan fuerte es el fandom de Fede, chicos Vamos, 2K de likes, ¿podrán? Alguien dígale a los alfasoldados Que al menos se quiten la pijama Antes de ir a prender fuego a la casa de Fede, ¿no? Por lo menos un terno o un vestido Bien elegantes Bueno, obviamente ya has visto esto Que los alfasoldados están bajando a la casa de Fede Y qué hicieron Y te preguntarás Pero por qué quemaron el pasto de Fede Y por qué hicieron una A La teoría es que es una señal De que Alfa está por llegar Es como una advertencia Que le dan a Fede Y te preguntarás ¿Por qué hicieron esta advertencia? Les dan una advertencia de que Alfa Imagínense si puede quemar el pasto ¿Por qué no podría quemar el cuarto de Jan? Es una locura ¿Y por qué una advertencia? Te preguntarás Porque ellos entraron Molestaron a Alfa En el laboratorio Y ahora les dice Que Alfa está por llegar Esa es una señal De que Alfa está por llegar Es una advertencia para Fede No entiendo Revisamos todo el cuarto de Jan Te preguntarás ¿Por qué los alfasoldados Desaparecieron por el cuarto de Jan? Fede Déjame decirte Que acabo de descubrir Que no revisaste todo el cuarto de Jan Y te preguntarás ¿Cómo? Acabo de descubrir algo Que creo que nadie se ha dado cuenta Como verán Se escuchan ruidos Porque los alfasoldados Piensan que no hay nadie en la casa Pero están Oscar y Arinovich Ahora ¿Por qué desaparecieron Por el cuarto de Jan? Es que no es la primera vez Que desaparecen por el cuarto de Jan Pausa, pausa Vamos a O sea Hay que leer y hay que investigar Porque por algo lo ponen ¿Qué es lo que hicieron? 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 Hay gente acá dentro de la casa, boludo ¿Se acuerdan cuando le pintaron El cuarto a Jan? El Su propio cuarto Yo soy consciente Que hay gente acá dentro de la casa, boludo Y de la nada desaparecieron Luego de pintar el cuarto Como si fuera arte de magia Dentro del cuarto de Jan Como si hubieran salido Por la ventana volando O sea Es una locura esto No puede ser ¿Qué es lo que hicieron aquí? ¿Ven hoyos? Ven cámaras A lo mejor metieron cámaras, güey ¿Por qué pinche? ¿Se dan cuenta? Hay un hoyo ahí arriba La pregunta es ¿Es un hoyo de los alfasoldados? ¿Dónde se esconden? ¿Qué es el ladrillo? Bueno, ¿cómo entra acá? No puede ser Voy a entrar acá por el techo Fede, miráte todo con ladrillo Eso Eso es lo que nadie se dio cuenta Hay un túnel Que estaban haciendo en la casa de Jan Y probablemente ya hayan terminado ese túnel Hay un túnel en el cuarto de Jan Fede, tienes que ir En este momento al cuarto de Jan Hay un túnel Esa es la prueba La evidente prueba que lo han construido Eso explica por qué pudieron pintar todos los nombres Y de nada escaparse Porque están en un túnel Que conecta el cuarto de Jan Con el laboratorio Significa que Alfa Está también en el cuarto de Jan Puede entrar a la casa de Fede Chicos, esto es muy peligroso Si estás llegando hasta acá En esta parte del video Baja abajo en la cajita de comentarios Y coméntame Me encantaría saber tu teoría ¿Crees que de verdad hay un túnel? Yo creo que sí, chicos ¿No ven esos ladrillos? Eso explica por qué el hermano de Jan Escuchaba ruidos en el cuarto de Jan Pensando que era Fede Afuera del guardarropa Donde él está escondido Él salió porque escuchaba pasos Como si estuvieran afuera Del guardarropa Y en verdad estaban arriba Del guardarropa O donde está el túnel No, tranquilo, tranquilo No es que no haya nadie Está Alfa Él te acompaña ¿No será que detrás de ese espejo Está un túnel? También es una posibilidad Comenta abajo en la cajita de comentarios Si crees que es una gran posibilidad Chicos Descubierto Alfa y Jan Eso también es otra teoría Es otra pista ¿Por qué se taparon los cuernos así? Con las dos manos Te juro que tengo una impotencia Estar en otro baile O sea, no puede ser que no pueda ¿Saben lo que significa eso? Significa que están haciendo un ritual Para que venga Alfa Chicos Alfa está demasiado cerca Y no se pueden perder Ni uno de estos videos Porque obviamente estaremos descubriendo Quién es Alfa Y las pistas ¿Qué es tanto último en esta casa? ¿Por qué todo tipo de hacer rituales? Nomás no entendemos ¿Por qué hay cabrones Que pensamos que están vivos Muertos, cabrón Lo de los fantasmas Y los ruidos Y todo El ritual es entero Es una mierda asquerosa Hablemos de la fecha El 6 de junio del 2024 Que en sí es el 6 del 6 del 2-4 Que 2-4 es igual a 6 Es una locura lo que va a pasar este año Entonces obviamente tiene sentido Que si van en orden Alfa tiene que estar allá Ahí sale el 6 de junio del 2022 Es decir que este año Es decir que este año Se cumple probablemente Dos años de esto Y justo invocan a Alfa Chicos Esto se va a descontrolar Mi teoría es que el 6 del 6 Del 2024 Quieren que los casamisterios Pasen a ser payaso ¿En pregunta de Fede sería Alfa? Comenta abajo en la cajita de comentarios Porque no queda otro ¿Qué otro payaso podría ser Fede? Y nos vemos en un siguiente video Obviamente dale un gigante like Suscríbanse Porque la teoría que sigue Es una locura En el próximo video Terminaremos el video de la mejor manera Siganme en Instagram 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 Gracias por ver el video.